La asociación Ayudando al Privado de Libertad y su familia denuncia las muertes de dos privados de libertad por falta de atención médica. Un privado de libertad murió el día de ayer viernes en la cárcel Calolú y Fallas de un infarto después que la policía pretenciaria y el médico de la prisión no lo atendieron a tiempo después de estar solicitando siete días por atención médica. Hoy, sábado, muere un privado de libertad en Casona de la cárcel Luis Paulino Mora Mora por falta de atención médica. Ayer solicitó atención médica y hoy lo encontraron muerto en su cama a la hora del recuento. La asociación ya realizó las denuncias pertinentes al despacho del ministro y solicitaremos las denuncias y las investigaciones judiciales. Ayúdenos a denunciar la negligencia de la policía pretenciaria.